Me encantan o de que sean así totalmente, o que sean súper atrevidas, o que sean lo más románticas y delicadas del mundo, ¿por qué? No sé. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una nueva reacción y es Solfía. Me encanta su nombre, parece súper creativo. Mírame a la cara, vamos a ver qué tal nos va con ella. Y hace rato que no reaccionábamos a ella, así que vamos a ver qué tal. Me gusta, me gusta el tipo de video. Tiene un vibe, un poquitito cómodo. Mírame a la cara, y dime que no me amas. Mírame a la cara, y dime que por mí te mueres. Soy la única que ha podido cumplir tus placeres. Pensé que iba a ser más una salsa, aunque están utilizándolo atrás, como melodía y demás. Pero pensé que iba a ser un poquitito más como, sí, como más, ¿cómo se dice? Sí, más salsa, no reggaetón completamente. No que hubiesen utilizado como, me recuerda mucho a Cardi B con J Balvin y Bad Bunny, se me olvidó el nombre. Famosísima la canción. O sea, como utilizando ese tipo de inspiración, me imagino. Deja de buscar lo que quiere, soy yo, y me tienen de frente. Estamos poniendo por tenerme, pero a mí nadie me tiene, nene. Nadie me tiene, pero amo que lo intenten. Me decía, ya suena y la realidad se siente. Soy Chanel, pero tú no eres cliente. Papi, ¿qué no tienes suficiente? No, mala mía, mi tarifa es cara. Si no puedes pagar tu cu, me río en tu cara. Mi champuchito Sara, si quieres frontearme, dímelo en la cara. Papi, no me hagas sufrir, no. Yo sí quiero, pero aquí no, for free. No necesito un daddy que me compre mis sueños. Mírame en la cara y dime que por mí te mueres. Soy la única que ha podido cumplir tus placeres. Deja de buscar lo que quiere, soy yo, y me tienen de frente. Están muriendo por tenerme, pero a mí nadie me tiene, nene. Soy una pantera fina. Me encanta la canción. Está un poquitico mucho más, digamos, explícita. Sin necesidad de ser explícita, ¿no? Pero me encanta. A veces me encantan estas canciones. Así que son completamente lo... Lo... O... Opposite. ¿Cómo se dice? Opposite. Opposite. No, no sé. Ustedes me entienden. Me encantan con que sean así totalmente, o que sean súper atrevidas, o que sean lo más románticas y delicadas del mundo. ¿Por qué? No sé. No, no, no. Si no. No. Y embajue. No. Me encanta Es que es muy buena la canción Es muy buena la letra Aquí nada es free Quiero un daddy que me compre mi Swarovski Soy la única que ha podido cumplir tus placeres Deja de buscar lo que quieres La morienda se detende Pero a mi nadie me tiene No me tiene papi No me tiene papi No me tiene papi Es muy buena ¿Qué es? ¿Como una score? Si, total una score El video está súper bien hecho Los colores Hacemos realidad todas tus fantasías SOFIA I love it ¿Se acabó? No, pero te va a faltar bastante O solamente nos van a dar Sí, solamente nos van a dar Claro Es que este video tiene una producción bastante larga ¿No? Sencillamente son tres minutos Pero todas las escenas que tienen Todas las luces Una muy buena manera de a veces pensarlo Es que si tú ves en la En Ah, se me está olvidando hablar No sé por qué hoy no puedo hablar Estoy teniendo muchos problemas Qué loco Que con tantas personas que tú ves en el video Usualmente tienen que ser el doble de personas Detrás de cámaras Para poder que eso se vea bien O sea que si hay cinco Usualmente hay diez detrás de cámaras O sea que si hay quince Pueden haber treinta personas detrás de cámaras ¿Saben? Ya puede ser la persona que hace la comida La persona que trae las luces La persona que trae la cámara El director El coreógrafo Maquillaje Peinado Bueno, en fin Ustedes se imaginarán Qué locura, ¿no? Me encantó el video Es una Belleza Y la canción está buenísima Me encanta cuando esas canciones son así Sin importar, ¿no? Porque a veces también nos importa muchísimo El qué dirán Y por qué Y a veces hay que ser como uno es Atrevido Nada, espero que estén muy muy bien No se olviden de darle un like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!